Estoy pensando en tu madre, qué disgusto tuviste que darle cuando te pregunto ¿Qué quieres tocar, hija mía? ¿Qué instrumento? ¿El piano? Y tú dijiste, no, la batería. Hombre, es que era normal, ella era pianista. Yo había hecho la carrera de piano, pero como íbamos a ir dos pianistas en una orquesta. ¿Y por qué te dio por la batería? Por el ruido. ¿Ah, sí? A mí me ha gustado súper ruido. Yo contra más estacazos, mejor. Mejor. Pues casualmente llevo aquí unas baquetas... ¡Oh! ¡Qué miedo! ¡Qué truco de magia! Porque queremos ver la colise en acción. Pero yo, pero Solica aquí yo... Sí, sí, porque además, pasa, pasa. Solica yo aquí. Pasa, pasa. Porque además, producción ha buscado una batería lo más parecida a la que tú llevabas, es decir, con los elementos que tocabas en aquellos años. Pues la caja, el chastón, dos platos. Sí, efectivamente, llevaba el timbal, la caja. Pero ¿sabes tú que ahora solamente acompaño a María Jesús? Con el acordeón. No me digas. Claro, hombre. Con todos ustedes, Corita. ¡Aplausos! 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 Hace muchos años que solamente acompaña a María Jesús. ¡Aplausos! ¡Aplausos!